Con la presencia del Ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Ginzpeter, del Ministro de Defensa, Andrés Alamán, del General Director de Carabineros, Eduardo Gordon Balcarcel, y del Director General de la Policía de Investigaciones, Marcos Vázquez, se realizó la ceremonia que cambia de dependencia a Carabineros de Chile y PDI, desde el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Durante los más de 36 años en que Carabineros de Chile permaneció vinculado al Ministerio de Defensa, se produjeron importantes hitos en su organización interna, todos ellos apuntados a su modernización institucional. La ceremonia se inició con las palabras del titular de Defensa, Andrés Alamán, quien se refirió a lo importante del carácter militar con el que cuenta Carabineros, lo que le ha permitido desarrollar sus funciones con orden y disciplina. En mi calidad de Ministro de Defensa, quiero destacar un rasgo esencial de Carabineros de Chile, que se ha conservado inalterable desde su creación, que se encuentra consagrado en su ley orgánica y que se mantendrá intacto. Su carácter militar, atributo que comparte con algunas de las policías más prestigiosas del mundo. Del carácter militar de Carabineros de Chile se desprende no solamente su organización interna y estructura jerarquizada, sino que valores, principios y una férrea disciplina que constituyen para el Estado y la ciudadanía garantía del cumplimiento eficaz de sus múltiples roles. Es obviamente para todos nosotros un orgullo profundo recibir en esta Casa de Interior a dos instituciones de la preparación y el prestigio que tienen Carabineros de Chile y nuestra Policía de Investigaciones. De esta forma, Carabineros de Chile pasa a ser parte del Ministerio de la Interior y Seguridad Pública, cartera que se encuentra conducida por el Ministro Rodrigo Gilson.